En vista de que bueno, estamos reanudando las actividades comerciales ya, por el paro que atravesamos en los días anteriores, se ha planificado ya un operativo de control, esto con el fin de poner orden a las ventas informales que se desarrollan dentro de la ciudad de La Tacunca. Hoy en horas de la mañana, fue una invitación con parte de la Comisaría Nacional, un operativo interinstitucional en el cual se realizó en el mercado mayorista para poder controlar todo lo que es de los precios, precios que se están en este caso adquiriendo por parte de los productores, viendo cuál es el precio de algunos granos, del aceite, de algunos productos de primera necesidad. Nosotros nos hemos activado y hemos realizado el operativo pertinente en este caso, encontrando algunas novedades con el precio del tomate, no así el precio del aceite, estaba normal, no había mayores inconvenientes, se hizo buen uso del espacio que tienen en este caso asignado los comerciantes del mercado mayorista, se coordinó con el administrador de esta dependencia, para futuro también realizar un operativo en horas de la madrugada, en las próximas semanas, para también controlar los productores, porque salen aquí, en realidad los comerciantes son los que están siendo perjudicados, entonces vamos a hacer un operativo también con los productores de algunos productos de primera necesidad. Después nos activamos ya hace aproximadamente unos 30 minutos en un operativo de control, para recuperar el espacio público, por motivo de las paralizaciones que atravesamos, entendemos que algunos mercados se instalaron en las calles de manera provisional, y por ende nosotros preocupados primero por recuperar el espacio público y cumplir con lo que establecen las ordenanzas del buen uso del espacio público, activamos un operativo de control en el cual la Policía Nacional nos supo resguardar y brindar todo el apoyo necesario, lo hicimos en el sector del aquí del sur, y luego nos trasladamos acá hacia el Salto, donde tenemos la mayor cantidad de comerciantes informales, tuvimos algunas novedades, se tuvo también el acompañamiento en este caso del técnico de agrocalidad, quien nos prestó todo su contingente también, para poder nosotros realizar el operativo, vimos que existen algunas falencias, algunas faenadoras, no cumplen con los respectivos permisos, y están expendiendo pollos en la vía pública, al interperie, entendemos que a veces con estos soles, o con demasiado frío, se rompe la cadena de frío de refrigeración, y por ende el producto tiende a deteriorarse, entonces, para que los latacungueños puedan consumir productos de óptima calidad, nosotros lo que hemos realizado es este operativo de control, se ha tenido que retener algunos productos, como son pollos, específicamente, por motivo de no poder justificar, en este caso, la propiedad de los mismos, con alguna factura, que en realidad se está llevando a cabo un control minucioso, entonces, esas son las novedades, aquí no es, simple y llanamente, el afán de molestarle al comerciante, o de venir y retener, en este caso, de comisar productos, queremos nosotros llegar más allá, o sea, en realidad buscar un espacio para que el comerciante pueda acudir a los mercados, y la ciudadanía, que en este caso son los consumidores, vengan y puedan comprar tranquilamente a los mercados, tenemos espacio, tenemos puestos, a veces se quejan de que no hay luz, estamos haciendo algunas adecuaciones con la administración, de manera responsable, para que todos podamos acceder a servicios de óptima calidad, así exorbitantemente podemos ver que prácticamente las calles que habíamos recuperado antes del paro, están hoy en día martes, sobre todo que es un día de feria, están apostadas de algunos comerciantes en la vía pública, entendemos que en horas de la tarde realizaremos un barrido con agentes de control y la Policía Nacional, vamos a seguir recuperando vías que en realidad aledañados a los mercados se han visto obstaculizadas, y los peatones, los transeúntes se ven totalmente afectados, porque pueden ser sujetos de algún accidente de tránsito, entonces más allá de ello queremos ordenar la ciudad, ese es uno de los compromisos que hemos adquirido nosotros desde esta dependencia, sobre todo como comisaría, el trabajo a veces por la capacidad operativa que tenemos no es tan notorio, pero en realidad nuestros inspectores, nuestros agentes de control, realizan un trabajo sumamente delicado, demasiado fuerte en territorio, eso le puedo dar constancia, porque yo me encuentro siempre al frente de estos operativos, entonces no es que a veces desde el GAN municipal no se quiere realizar un trabajo en territorio, el motivo es la capacidad operativa, peor aún en el paro no pudimos nosotros ser tan efectivos con el control, porque primero no había productos para abastecerse, y visto desde esta manera, nosotros permitimos de que la gente también pueda acceder a productos de primera necesidad, cerca de su barrio, cerca de las tiendas, en las calles, en las avenidas, hoy en día que ya estamos retomando la normalidad, lo único que creemos es, de cierta manera, colaborar con la recuperación del espacio público, con la dirección de seguridad ciudadana, a través de nuestros agentes de control, y de los inspectores de la comisaría, otro problema que también nos hemos recibido algunas denuncias, pese a no ser parte de nuestra competencia, es de la gente que está en las distribuidoras de gas, justo hoy en horas de la mañana, también conversamos entre autoridades de ahí esa cooperación, para realizar un operativo de control, en horas de la tarde y el día de mañana, a fin de que la gente, no existan peleas, no existan disturbios, y la gente de manera ordenada pueda acceder al GLP. ¡Gracias!